Únete a Expo Show, espacio dedicado a la cultura geek, pop y alternativa en Baja California Sur ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Truper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo al M01 Commander de Wei Jiang Y esta hermosa figura está sacada del molde originalmente de Elevation Mode de Hasbro y Takara Pero la diferencia de este no solo es la escala que es más grande Tiene muchísimas cosas más adicionadas Entre ellas el cromo que a simple vista se alcanza a ver Partes de metal que en esencia es todo este panel que está aquí Todo esto que estoy señalando, todo esto de aquí Y del otro lado también Y remoldeos en el molde Por ejemplo, esta parte de aquí Las salpicaderas Estos tanques que están aquí que son removibles Y se vuelven armas Estos paneles, bueno no paneles, estas piezas de aquí Que son los pies que aquí son movibles Ya veremos en la transformación Los espejos retrovisores Así como el MP01 de Takara Hasbro los trae Y bueno, otras piezas nuevas Como son estas dos Y en la parte de atrás Muchos ya lo han de haber notado Está el hueco que el molde original tiene Pues está tapado con esos paneles Que está pues bastante bien ideado Para que no se vieran ahí los huecos Bueno A simple vista pues es una pieza bastante grande Y pesada La caja, vamos a verla ahora La caja la vamos a ver de esta manera Desmontada aquí del tripié Y pues a simple vista Tiene un Miren El material Los materiales utilizados Tanto para la figura Hasta como para el empaque Son muy buenos Si llegan a ver aquí a contraluz Estos traen un barniz Que son para impresión Y este está sobre la figura Y esto pues le da un toque bastante bueno Acá abajo por ejemplo En el nombre de Commander Ahí se alcanza a ver En colores holográficos El nombre de Commander Pues aquí arriba Se ve ahí el El nombre de Wei Yang De este lado pues El M01 Commander Y por acá Por acá este Ahí tenemos este Fotografías de las características Que trae la figura Entre ellas aquí Como les mencionaba El arma Que se vuelven los ¿Cómo se llaman? Los tanques de gasolina Tiene una cara Tiene una cara removible Sus armas Y lo que simula ser la matriz de liderazgo Que en esta figura no se quita No es removible Algunos paneles Y manos no se llaman Y manos movibles Muy buena el empaque Y este Y pues ya vamos a ver La figura Y pues algo para que se den cuenta De la dimensión De la figura Pues es poner aquí a un lado Al MP01 De Takara Perdón Este es el de Hasbro Y pues vemos Que el tamaño Es bastante considerable ¿No? Simula ser un Voyager Al lado de un Leader Class ¿No? Y pues es Este Bastante grande ¿No? Y pues A todos nos gustó Este tipo de molde Porque se asemeja Pues mucho A lo que es el G1 ¿No? Y pues bueno Vamos a ponerlo Por este lado Y Pues ya Creo que va a ser necesario Ir a la transformación La transformación De esta cabina Y no de esta figura Sino del molde En sí Del molde original De repente Me es un Un dolor de cabeza Y este cuate Por ser pesado A lo mejor Me cuesta un poquito De trabajo Porque tengo que tener Las manos Menos alejadas De mí Y pues vamos a empezarlo ¿No? Lo que vamos a hacer Primero Pues es este Bajar estos paneles De aquí De esta manera No sin antes Este Pues hacer más chicas Las Los escapes Vamos a dejarlos Aquí un momento Ahm Los Los tanques De gasolina Los vamos a quitar Los vamos a quitar De aquí Vamos a hacerlos A un lado Ahm Aquí pues vamos a abrir Estos Paneles Aquí Aquí adentro Pues podemos ver Estas cosas Estas cosas Estas cosas Estas cosas que están Aquí y acá Son las manos Que están Precisamente Para no quedar Como el molde De Hasbro ¿No? Que quedan estas cosas Así más o menos ¿No? Lo que hizo Este Weijang fue Pues aparte de darle Movilidad a las manos Le dio Una articulación En la muñeca Para poder bajar Y quedar Doblados De esta manera De modo que Estas piezas Pueden Este Estar Totalmente Pues al Ras De la Aquí Del El Límite Aquí de la cabina Y pues esto Ayuda ¿No? A que se hayan Puesto estos Paneles Bueno Eh Vamos ahora A Subir Esta Subir esta Pieza De aquí Y aquí Vamos a Mover esta pieza Hacia acá Y pues esto Lo vamos a dejar Así para Para que nos dé Espacio Para hacer Toda la transformación Porque en estas Piezas A mí me cuesta Trabajo Bueno De aquí Vamos a Separar Estos Paneles Más o menos De así Esta Y Este Vamos a hacer Esto Estas piezas De aquí Que son nuevas Vamos a Girarlas Porque si no No vamos a poder Doblar Todo el panel De arriba Vamos a dejarlo Así Ahora si Ponemos este Por acá Para que no Estorbe Estos Pues Vamos a dejarlo Ahí por un momento Eh Ahora si Estos Vamos a Subirlos De esta manera Y pues Estos Vamos a Echarlos Hacia allá Vamos Del otro Lado Ahí está Vamos a Desdoblar Esto Aquí Bajamos Un poco Hasta donde Podamos Y Aquí Ahí está Aquí ya podemos Ir girando Este Ramatoste Pero Aquí vamos A tener De una vez Que mover Lo que es La La cintura Bueno Las Las ingles Aquí ya vamos A poder doblar Todo esto El panel De aquí Estos paneles Que son nuevos Los vamos A colapsar De esta manera Hacia adentro Aquí tienen Unos Unos Tabs Vamos a Dejarlo Así Mientras Ahora Ahora Lo que voy A hacer Es Subir La Toma Estar Un poco Más Cómodo Ok Ahora Este En esta figura En lo particular Como son Piezas De De metal Estas Dos de aquí En un lado Está Bastante Duro Y pues Si a ustedes Les toca Una pieza De estas Al momento De doblar Esto Van a tener Que apoyar Aquí en medio Y doblar Para no Correr El riesgo De romper La pieza ¿No? Bueno Este Así Más o Menos Ahí está Ya va Tomando Forma Ok Ahora Todo este Panel De atrás Vamos a subirlo Ahí está Y aquí Vamos a Insertar Los Los tabs Que están aquí O los postes Como gusten Llamarlos En que Que nos Gira Un poco El pecho Pues Lo vamos A formar Aquí Así Ahí está Del otro lado Vamos a acomodar El brazo Ahí está Colapsamos Colapsamos El panel Vamos Primero El escape El panel Y Colapsamos Ahí Perfecto Y en las manos Era lo que les comentaba Hace rato Bueno De aquí Vamos a echar Hacia atrás Los paneles Estos Y aquí Giramos La mano Tiene doble Articulación Aquí en las manos Hace esto Y Movemos El pulgar Ahí está Echamos Para atrás El panel En el En el Este Molde original Por ejemplo Estos paneles Se quedan aquí Y pues Las manos No se mueven Obviamente Y pues Esto lo podemos Podemos ver Con claridad Aquí Que Este es Una Ay Se que le cayó El dedo Podemos ver Que esta es Una de las mejoras Sobre el molde Original Ahí está Giramos Aquí la mano Ahora Vamos a separar Las piernas Las piernas Ahí está Y estos Bueno Vamos a echarlos Hacia adelante Vamos a girar Hacia adelante El asunto Este Esta es la pieza De los pies Que les digo Que es movible En el Molde original No lo es Ahí está Vamos a hacer Lo mismo De este lado Se está Se está atorando Esta Pierna Aquí ¿Pero con qué? ¿Pero con qué? Ah Que se estaba atorando Con el pie Bueno Hay una disculpa Pánico escénico Ahí está Ya casi está terminado Otra de las piezas Otra de las mejoras Del molde Como les digo Son estas salpicaderas Y Esto que está Bastante bueno Las llantas Sube Y esta salpicadera Baja Aquí De los lados Hacemos lo mismo Ahí está Y este Y en la parte de arriba Pues queda como el Queda como el Optimus La Ay Me faltaron Estas piezas De acá Estas bajan Ahí está Como el El Masterpiece O el Si el otro modelo El que no es Evasión El de la El de Revenge of the Bueno El primer Optimus De la película Vaya El primer modelo Y pues bueno Ahí está Créanme que es Una Es Es una delicia Ver este Este molde De esta De esta manera Es Bastante grande Vamos a Alejar un poco La toma Y para que se den Una idea De lo alto Que está Voy a aprovechar La figura Esta que tengo Aquí A Perceptor Pues ya se pueden Dar una idea De que está Bastante grande De por si Perceptor Es un poco Es un deluxe Un poco más pequeñito Que de lo normal Y pues vemos Que al lado De este cuate Pues le da Sus cates ¿No? Sin duda Esta pieza Esa Es muy buena Es muy Muy buena Estos cuates De O este No sé Si será Una persona Que se llame Weiyang Pero está Haciendo Unos Unas piezas Muy únicas Miren Nada más Les voy a dar Una Una vueltecita Esta pieza Parece Estatua De lo bien Hecha Que está Del acabado De De las partes Articuladas El que no sepa Pues va a pensar Que es una estatua ¿No? Y que no se transforma Lo único Con lo que tengo Un poquito De De incomodidad Es este Con esta parte De los brazos Queda un poquito Floja Pero No es ningún Problema Dado que Están en un En rachets ¿No? Entonces El rachet Asegura Bastante bien Pero tiene Ese pequeño juego ¿No? Entre diente Y diente Del rachet No es nada Este Que vaya A afectar Como para que Se le caigan Las manos Al momento De ponerle Un arma ¿No? Y hablando De armas Bueno Ahorita Vemos las armas Ahorita Ya le digo Vuelta por arriba Quiero mostrarles La parte De abajo Este Pintura Y detalles De pintura Por un lado Y por otro Aquí en gris Eso que está Aquí dentro Estas partes De aquí Están En Ahí se alcanza A ver En color Dorado Muy bien Detallado Este cuate Las piezas De aquí Se ven más El color Amarillo Las piezas Este De cromo También le dan Mucho Mucha vista Y Y el material Que utilizaron Es bastante Bueno No se siente Para nada Para nada Corriente Me Me atrevo A decir Que actualmente Hasbro Está utilizando Materiales Más corrientes Lamentablemente Y Weiyang Pues no Está escatimando En 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 los Plásticos Obviamente Ellos O el grupo De Weiyang Está Este Enfocándose Al coleccionista Mayor Tanto que Está haciendo Piezas De este Tamaño ¿No? Antes de que Se me olvide Esta parte De aquí Creo que Es hacia Bajo Si Se baja Esta parte De aquí Y Se alcanza A ver Ahí Este Un detalle De la matriz De liderazgo Pero No No se quita ¿No? Y está en color Este Un verdecito Con detalles De De gris En medio De color oro Alrededor Bueno Al revés Primero este Otra de las cosas Pero no es Tampoco Este Gran cosa El molde Original Tiene aquí Unas Este Unas Muescas Que Aseguran Con Con otras Postes Digamos Lo así ¿No? Y aseguran Ahí Este No Asegura Pero Tampoco Queda Flojo Como Para Que Se Esté Abriendo Este Solo Por si Tienen Alguna Pieza Floja Ya Sepan Por Que Es Pero Este Para Nada Tiene Ese Mal Articulaciones Articulaciones Pues Es Muy Posable Este Las Manos Las Pueden Mover Completamente Levantar Las Puede Levantar Bastante Bien Pero Ahí Están Hasta Aquí Llega La Articulación Bueno Pero Si Tenemos Este Panel De Aquí No Necesitamos Más Mover La Más Arriba Este Este Brazos Pues Los Puede Doblar Bastante Bien Y Esto Es Por La Cosa De La Transformación Tenemos Giro Completo De Ante Barazo La Muñeca Bastante Este Articulada Los Dedos Como Ya se Los Mencione Están En Un Bol Un Bol Están En Este Tienen Articulaciones Con Dos Falanges Digámoslo Así Y El Pulgar Las Piernas Pues Están Bastante Articuladas Y Tiene Crunches Por Todos Lados Crunches A Todo Mundo Les Gusta Este Sonido ¿Verdad? Ahí Están Las Articulaciones También Puede Girar Nada Más Que Me Acabo De Dar Cuenta Que Al Momento De Girar Esto Pues Se Desengancha Aquí La 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 Llanta Esta Pero Nada Que Se Haga Que Sea Demasiado Como Para Estarla Botando A Cada Rato Aquí Abajo Pues Los Pies Hacia Los Lados Hacia Adelante Y Hacia Atrás Y Pues Nada Más Por Parte De La Transformación Que Es Para Doblarla Hacia Arriba Y Hacia Abajo La Cabeza Pues Viene No es Un Ball Joint Pero Puede ser Hacia Adelante Y Hacia Atrás Levantarla Bastante Bien Y Bueno Vamos a darle Un acercamiento A este Cuate Porque Se Ve Muy Bien Miren Nada Más Que Chulada Este Y Hay Una Cosa Bien Importante Que Se Me Había Ya Se Me Estaba Pasando Esta Pieza La Pueden Conseguir En Bikes And Toys Inc El Link De La Descripción Se Los Dejo Allá Abajo Y Bueno En La Descripción Les Dejo El Link Para Que Puedan Ir A Esta Pieza Y No Creo Que Se Vayan A Arrepentir Este Podrá Faltarle Logotipo Autobot Pero Tiene Detalles Geniales Ahora Si Las Armas Trae Dos Espadas Muy Bonitas Y Bastante Largas Se 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 Mucho Mejor Ahí Se Pueden Ver Se Ven Mucho Mejor Que Las Que Hasbro Ha Sacado Trae Un Escudo Con Plástico Translúcido Aquí Por En Medio Está Bastante Bueno Trae Un Hacha Para Dar Hachazos Y En Esta Parte De Aquí Tiene Como Un Tenedor El Hacha Es Como Para Alguna Ensalada Y Trae Un Reemplazo De Cara En Este Caso Pues La cara No Tiene El Plato De Combate Con Lo Que Se Le Puede Dar El Look De Este Como Se Veía Originalmente En La Película Trae Su Tornillo Para Quitarse De Ahí Aquí Ahorita No La Podemos Cambiar Así Nada Más Como Se Hacen Con Otras Figuras Para Tomar Sus Armas Trae Aquí Un Postes Aquí Y Acá Entonces Podemos Nosotros Poner Aquí El El Arma Y Sin Ningún Problema Ay 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 Que Bien Se Ve Miren Nomás Que Fregón Está Muy Bueno No Le Vamos A Poner Las Dos Que Voy A Aprovechar La Otra Mano Para Aquí Atrás Tiene Su Agarradera Su Manija O Como Quieren Llamarlo Y Pues Lo Vamos A Poner De La Misma Manera Si No Me Me Queda Mal A Ver Vamos Poner El Dedo Es Si Ahí Está Con Una De Las Piezas Bueno Con Estas Piezas El Dedo No Lo Puede No Puede Hacer Esto Así Que Vamos A Mover El Dedo Por Un Lado Y No Es Que Esté Mal Hecho Es Que Bueno Así Fue Diseñado No No A A A A A A A A Ahí Ahí Está Más o Menos Ándale Si Ay 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 Si Miren Le puedes Dar Un Hachazo Y Se Defiende Con El Escudo Es Para Eso No Digo Parece Una Estatua Pero Si Quieres Puede Ser Un Juguete Y Jugar Con Él Bueno Este A Las Este El Arma El Arma Las Armas Estas Se Pueden Poner Se Pueden Poner Aquí Atrás Eh Que O Si Lo Prefieren Si Lo Prefieren Pueden Hacer Esto De Aquí Vamos A Sacar Lo Que Va A Ser El Mango De La Del Arma Unimos Y Aquí Vamos A Sacar Esto De Aquí Este Lo Doblamos Para Que Quede Nada Más Este Poste Y Miren Ya Tenemos Un Arma Me Faltaron Estos De Aquí Ahí Está Ya Tenemos Una Un Arma Cilíndrica Que También Puede Tomar Sin Problema Ya Se Le Cayó El Dedo Era Lo Que Les Decía Aquí Cometí El Error De Este Lado Dejar El Pulgar Sin 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 Doblar Lo Dejé Así Entonces Vamos A Regresarlo Y Ponerlo Así Recto Ahí está Está Bastante Bueno Y Esta Pues Ya Va a Ser Un Buen Tiempo Que Me Va A Tomar Ponerse Pero Bueno Plástico Traslúcido Se Me Figura Batman Esto Bueno Este Pues Ahí Está Amigos Y Amigas Wow 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 Háganse De Él Háganse De Él No Se Van A Arrepentir Ahora Que Vienen Las Las Fiestas Decembrina Pues Dense Un Regalito Y Les Va a Gustar Muchísimo Este Bueno Pues Yo Creo Que Es Todo Por El Momento No Olviden Buscar Esta Pieza Allá En 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 El Link Que Les Dejo Allá Abajo En Bikes And Toys Inc No Se Van A Arrepentir Nos Veamos En El Próximo Video Cuídense Soy Trooper Y Este Es El M01 Tamaño Extra Líder XL Nos vemos En el Próximo Video Cuídense Chao